Hola que tal padeleros, hoy vamos a testear la Starby Basalto Siris 2.0 de este 2023, así que acompáñanos. Aprende, compite, supérate, busca cada golpe perfecto. Padelarte, el arte del padel. Antes de empezar este testeo recordarte que en Padelarte.com cuentas con un equipo de asesoramiento que te va a ayudar a elegir tu pala ideal. Empezaremos destacando el formato de sus planos, que es una mezcla de basalto más fibra de carbono 3K. Además cuenta con un núcleo interior gomas o feba que le dan un tacto más blando a este modelo de pala. Este modelo de pala está enfocada para jugadores polivalentes de un nivel avanzado. Su balance está más en la parte superior. Sus planos cuentan con la tecnología Full Planet Effect. Es un sistema de rugosidad con forma de estrella que permite al jugador dotarle de más efecto a sus golpes. Su corazón está formado por el sistema Star Balance. Es una pieza asimétrica que dota a la pala de un mayor equilibrio y balance. Para terminar recordaros que la marca Starby es una de las marcas que fabrica 100% sus productos aquí en España. Y ahora vamos a testear este modelo de pala Starby Basalto Siris en pista. Así que acompáñanos. Bueno, vamos a ver cómo se comporta este Basalto 2.0 Siris de Starby. Vamos a ver cómo se comporta en defensa. Tiene de pelotas. Bueno, mis primeras sensaciones es un tacto blando, es un tacto mediano. Entre blando y duro. En cuanto a su punto dulce, es mediano, un punto dulce mediano. He visto puntos dulces mucho más grandes y mucho más reducidos también. Por eso considero que es un punto dulce intermedio. Así que tengo la sensación de que cuando golpeo la pelota, como si tuviera un tipo de vibraciones a la hora de golpear y encontrarme con estas vibraciones. En cuanto a su control, en cuanto a su manejo, perdón, es una pala que me está costando manejar. Es una pala difícil de manejar porque sí que es verdad que las características ponía que el balance está más elevado. Y la verdad que sí que lo noto. A la hora de realizar mis golpes y mis gestos, sí que me costa un poco prepararlos en mis armados. Tiene una buena salida de pelota, eso me gusta. Eso sí que tiene una buena salida. Bueno. Vale. Última. Bueno, si tengo que darle una puntuación en defensa, sería entre un 7 y un 8. No me ha gustado por su manejo, pero sí que tiene una buena salida de pelota. Y por eso el ponerle un 8 en mi calificación a este modelo en defensa. Vamos a ver luego en ataque cómo se comporta. Bueno, vamos a pasar a testear esta Airby Basalto 2.0 Series. De este 2023. Vamos a ver cómo esta pala en ataque, qué características tiene, qué nos aporta en ataque. Bueno, puedo deciros que el tacto es un tacto medianamente blando, ¿vale? Con un punto dulce. Mediano. Punto dulce bastante aceptable. La verdad que sí que es verdad que tengo la sensación que cada vez que golpeo este modelo, no sé si serán mis sensaciones horas de vosotros cuando lo aprobéis, un poquito de vibración a las horas del golpeo. A ver, potencia gracias a su balance elevado me está permitiendo tener una buena potencia, ¿vale? También, gracias a su tacto medio blando, ¿vale? Tienes buena salida de pelota. Lo que realmente me está costando un poquito más en esta pala es el manejarla. El manejarla sí que me cuesta bastante. El balance delante, en la punta de la pala, me está costando, me está impidiendo hacer los gestos más rápidos. Pero, en cuanto a potencia, la verdad que va genial. ¡Ahí va! Una potencia, ¿eh? Es una pala que, si tienes o padeces de picondilitis, no la recomiendo, ¿vale? Pero si eres un jugador que busca ataque, un jugador que busca potencia, es una buena pala. Si tengo que hacer un conjunto de todo, pues es una pala que calificaría como una pala de 7, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí que tiene salida de pelota, aunque podría tener más. Tiene potencia, pero su manejo cuesta. Cuesta manejar este modelo de pala. Tienes que tener un buen antebrazo, un buen brazo a la hora de preparar todos los golpes. Por eso, mi puntuación es un 7. Pero, para gustos colores hay. Bueno, padeleros, pues hasta aquí la review de hoy. Recordaros que en padelarte.com vas a tener un equipo de asesoramiento que te va a ayudar a elegir tu pala ideal. También voy a dejar bajo en los comentarios un código de descuento con un enlace. Recordad, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!